de las víctimas mortales en la comunidad El Recreo en San Marcos. Su esposa, Doña Eva, quedó sola y actualmente enfrenta la vida con muchas dificultades. El año pasado murieron soterradas siete personas cuando realizaban trabajos de excavación de arena, como durante al menos sesenta años lo habían realizado. El momento más difícil para Doña Eva fue el saber que su esposo, propietario de la arenera, Don Cruz de León, había quedado bajo toneladas de roca y tierra. Entró a desayunar y salió y se fue para allá abajo. Ahí estaría cuando empezó a temblar, porque todavía me silbó, de plan, porque saliéramos. Todavía silbó. Y al salir yo, mire el polvaderón ahí, mire, ya no los vi. Y yo me fui por allá y viendo ver dónde estaban y nada. En eso bajó un muchacho de aquí arriba, dijo, bajó corriendo. Doña Eva, dijo, todos se quedan ahí enterrados, dijo, y es que Don Cruz también, dijo. Esta es la vivienda que aún no ha sido demolida, pese a que fue decretada como tal. Se ubica a escasos dos metros de lo que fue la arenera. Pero qué, solo la ayuda de sacarlos y otra cosa no, ya no. Y de ahí vidres estuve recibiendo, que venían, venían a, venían de donde quiera, pues, a dar y todo. Pero yo hubiera querido que me hubieran hecho mi casita tal vez. ¿Por qué no se la hicieron? Sí, porque no, no hubo ayuda para mí, pues, sí. ¿Qué le dijeron las autoridades a usted, doña? De aquí, de la aldea. Sí, del municipio, del gobierno. No, de ahí, del departamento. El alcalde ni se asomó siquiera. No, él no. Don Cruz de León, una víctima del terremoto del 7 de noviembre, procrió cinco hijos, de los cuales dos ya murieron, y el mayor es el que se ha encargado durante este primer año del terremoto a sostener económica y emocionalmente a la familia. Triste. No es fácil. Me ha costado mucho llegar hasta este, hasta el año. Me ha costado mucho trabajo. Porque como esposo, pues, y vivimos 55 años juntos, entonces, ya quiere ganas. Lo que hasta hace un año era una excavación de 60 metros de profundidad. Las autoridades sellaron esta arenera en la comunidad del recreo de la cabecera de departamental de San Marcos con los escombros demolidos de las diferentes viviendas afectadas aquel 7 de noviembre del año 2012. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. San Pedro Apóstol, patrono del municipio de San Pedro Zacatepeques en San Marcos, salió de su camarote como muy pocas veces lo hace, y es que hoy, 7 de noviembre, fue una ocasión importante para un recorrido procesional. La feligresía católica honró así a los más de 10 mil damnificados directos, además de recordar y pedir por el alma de los 34 muertos que dejó el sismo de 7.2 grados de magnitud en la escala de Richter. La procesión recorrió las principales calles del casco urbano. A las 10 de la mañana con 35 minutos, todos se hincaron y elevaron oraciones a Dios como muestra de respeto y agradecimiento por haberse superado la emergencia de hace un año. Posterior al recorrido procesional, se realizó una eucaristía en la iglesia parroquial de San Pedro Zacatepeques. Para el próximo domingo 10 de noviembre, la Iglesia Católica de San Marcos programó una caminata que partirá de la arenera El Recreo con rumbo hacia el parque central de la cabecera, siempre para recordar a las víctimas del terremoto. Y a un año del terremoto, como le hemos dicho, en San Marcos aún hay escuelas sin reparación. La ministra de Educación culpa del retraso de la reconstrucción a los trámites legales. El retraso en la reconstrucción de 250 escuelas dañadas en San Marcos por el terremoto se atribuye a la viabilidad legal, así lo indicó la titular del Ministerio de Educación. Nos encontramos con varios de esos casos en donde la comunidad efectivamente estuvo de acuerdo en dar el terreno al estado para poder hacer la construcción. El problema es que al venir a Catastro, al venir a revisar el terreno, tenía otros dueños que no son precisamente la comunidad o viceversa, había un dueño y la comunidad es la dueña. Entonces ese tema legal es el que nos ha tomado muchísimo tiempo, pero sí estamos trabajando muchísimo. Del Aguila confirmó que más de 100 escuelas estarán listas para el ciclo escolar 2014 y será un trabajo en conjunto. Estamos trabajando muchísimo con CEGEPLAN, con el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Educación para que toda la papelería esté lista y podamos terminar la contratación, no la construcción completa. También afirmó que si todo está ordenado legalmente, a medio año de 2014 podrán ser finalizadas en totalidad todas las escuelas de San Marcos. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Cambiamos de temática, pero permanecemos en el interior del país, ya que en Santa María Nevaj, la repetición de elecciones está comenzando a polarizar a la población. En estos momentos, nos cuenta nuestro corresponsal Héctor Cordero, que existe la posibilidad de un enfrentamiento. Te escuchamos, Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo está la situación en este momento? Buenas noches, Emilio. La verdad, la situación está bastante tensa. A raíz de la visita que se tenía programada para el día de mañana, que se tiene programada, porque todavía no se ha cancelado, de la señora vicepresidenta Roxana Valdetti a entregar la bolsa segura, provocó exaltos en los dos grupos, uno a favor y otro en contra, para llegar al extremo de que el candidato del partido partidista estuvo retenido y, pues, agredido de alguna forma, por las organizaciones de la cumpleaños de la fecha. Este fue el estado, inclusive llegó a la policía para poder llevarlo a Santa María Nevaj. Perdón, Héctor, perdón que te interrumpa, no escuchamos bien. ¿Qué fue lo que le sucedió al candidato? Cuéntanos de nuevo, porque perdíamos la comunicación por un momento. Repítenos eso, por favor. Supuestamente, él se encontraba analizando un sentista cuando fue retenido por voladores de la Ajo y Nevajiché. Ok. Sin embargo, en este momento los dos grupos están concentrados, uno en el salón municipal y otro en la sede del Partido Patriota, y los ánimos se están exaltando bastante al extremo de ya proferir amenazas uno contra el otro por diferentes razones. El problema está, Emilio, en que hasta el momento oficialmente no se ha cancelado la visita de la señora vicepresidenta, y pues los ánimos siguen creciendo. Ok, Héctor, bueno, y se encuentra ya algún tipo de seguridad o policía o algo así aumentado, te vamos a pedir que también de esa información nos estés dando mucho más más adelante. Así que recapitulamos, el alcalde del lugar fue retenido y golpeado por la turba, pero bueno, tenemos más información y más adelante les estaremos informando. ¿Se va muy lejos, Héctor? Se voy muy lejos. Vamos muy lejos. Vamos hacia una Guatemala mejor, con gente trabajando con orgullo. En Pacific Oil, estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. Venís con nosotros. Hacemos ahora una pausa publicitaria, pero cuando volvamos... Presidente, destituye al interventor de aeronáutica civil. Además, diputados piden cambios al presupuesto del Estado 2014, antes de darle el visto bueno al anteproyecto. Ya volvemos.